Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG En el capítulo anterior Vencimos a Valentina y a Dodo y recuperamos O mejor dicho salvamos al rey y a la reina De Nimbus Land, el reino de la nube Supongo que sería Nimbus Land, reino de la nube Si, llamámoslo así Y en este episodio vamos a estar avanzando más en la historia Así que lo que queremos hacer ahora es Saltar por acá y hablar con estos tipos Más adelante Están las aguas termales Pero solo la realeza puede entrar Y es el príncipe malo Ah, ok Todos dicen como Por supuesto que él era el príncipe Por supuesto que él era el príncipe Cuidado con no caerse en el volcán, es exactamente lo que queremos Por supuesto que no era el príncipe él Excepto a pesar de que siempre dijimos que era el príncipe Hasta que llegaste tú Ok, si nos vamos aquí a las aguas termales Y nos gastamos un ratito en ellas Vale, se pone rojo Mucha aguas termales Eso es todo lo que pasa ahí Cuidado Más allá de esta caída De este acantilado Está el volcán No sé por qué dejan un camino hacia el volcán No lo sé Porque de hecho Aquí hay paredes invisibles Así que es imposible caerse Cerca del volcán o al lado Pero cuando es justo al lado del volcán No colocan nada Tres puntos Fue un tir a distancia ese Y aquí llegamos al volcán Esta zona es bastante divertida Y no hay muchos grandes secretos acá Ouch No hay muchos grandes secretos acá Pero sí hay cosas que sacar Primero que nada aquí Una flor Dos flores Así que eso es bueno Ouch En serio ¿Puedo saltar desde aquí hasta allá? Ajá, puedo Aquí están los mismos enemigos Que habían en la cueva con Croco ¿Se acuerdan? En la minería Donde estaba la tercera estrella Y estoy hablando muy rápido Lo siento Así que Esto se llamará Magmus Son más poderosos Y vamos a Lazy Chill ¡Guau! 232 Así que Mario es invencible Hagamos un poquito de cambio En el equipo Pongamos a la princesa al medio Y pongamos a Gino Para darle espacio a Gino También en este En este Exacto ¿Ok? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Para darle espacio ahora en esta zona Por acá habrá Estos esqueletos Que no queremos realmente tocar Aquí también hay Armored Ant La cual no es ningún problema Con nuestro Lazy Shell Subieron a esta defensa Creo que Ahí está el nuevo ataque de Gino Que no lo habíamos mostrado Porque lo cambié ¡Lucky! Vamos a dejar Porque realmente la princesa Es bastante buena aquí ¡Guau! Cuando digo eso Quitó uno Pero creo que a la princesa Le dimos el Lazy Shell ¿No? Si no le dimos el Lazy Shell La ropa de Lazy Shell Deberíamos dársela ¡Ping! Ok Vamos a ver Por experiencia ¡Chocci! No Bueno, empate No es malo Vamos a ver A la princesa Sí La princesa tenía Lazy Shell Y el Jinx Bell No estoy seguro de eso A ver Vamos a ver ¿Qué hacen estas cosas? Mute Aaaaaaah Este ataque inmortales Esta es la velocidad Fade a la velocidad ¿No? Esto sube la defensa No se ha transformado Aaaaaah Podríamos subirle incluso mal La defensa con esto Aunque claro ¡Guau! Bajaría la defensa Física Bueno Dejemos como está Ah bueno Ah, perdonen Creo que sería bueno A nuestro amigo Aquí Cambiarle esto ¿No? Aunque nada Parece hacerle mejor Wow ¿En serio? Ah, si Ahí pongamos La Red Scarf Scarf es lo Wow ¿Vieron ese cómo se transformó? Bueno Aquí habrá Otra flor Ehm Scarf es bufanda Por si acaso Por si alguien Quería saberlo Así que es una bufanda rara Y ese enemigo Murió de un golpe Así que Mientras Mario Ataque primero Creo que todo esto Va a ser fácil Aquí hay monedas Creo Plim 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 Espérate No tengo 999 No Menos mal Ehm ¿Qué más? Creo que aquí está una estrella ¿No? Sí Ah, falló la primera Ta, ta, ta Tera De hecho hay que ser rabio Para llegar acá arriba Ah, matales hoy a estos Perfecto Eso fue bastante bueno Y la princesa subió al nivel 19 ¿Les pareció bien lo que dije? Espero que sí Ehm Vamos a subir el HP Ok Ok, aquí esta parte Ah, no quiero pelear contra ellos No me gusta pelear contra los esqueletos Porque la verdad nunca mueren Prefiero pelear contra los enemigos que desaparecen Aunque eso suene feo Tengo que aprender bien el timing de este ataque Lucky Bueno, la princesa no va a hacer mucho daño la verdad Lo mejor sería tener el 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 huevo para usar el ítem Hay un huevo Que es un ítem Que se usa para siempre Lucky, eh Creo que se llama El huevo de la suerte Y que hace 100 de daño siempre Y es un ítem que no se acaba Hay que sacarlo con la princesa Bien Pero tengo que tocar por monedas No HP Excelente Digo, experiencia Voy a usar el nivel 22 Ehm Ah Ah HP no Ehm Entonces quizás es la mejor idea Para usar con la princesa Pero lamentablemente No lo he sacado Principalmente por Por lata Porque hay que Hacer muchas cosas para hacerlo Y La verdad No tengo muchas ganas de hacerlo Así que Estoy siendo honesto Con ustedes Wee Lucky Así que No importa que la princesa Quite poco Porque Es nuestra sanadora Y es nuestro tanque Porque Tiene una defensa horrible Aún no la han atacado Cuando la ataquen Se van a dar cuenta Con el Con el Lazy Shell Que tiene Dame a Yoshi Siempre elijo el de al medio Para tener las mismas posibilidades O sea Las posibilidades siempre son las mismas Es simplemente Un juego en mi cabeza Las estéticas son las mismas No importa cuántas veces uno elija No puedo elegir el medio Siempre Tendré más posibilidades Aunque ustedes No lo crean Ta-ta Ta-ta-ra Ta-ta-ta Pa-pa-pa-pa-ra-pa Ok Pring Wee Woo Oh vamos princesa Quita más de uno Por favor O por lo menos Por lo menos que la ataquen Quiero que la ataquen Para que vean lo fuerte que ella Pero no importa No importa Me aguantaré Ok Apuesto que ahora va a salir el negro Porque tengo mala suerte Si Pum Pum Cero experiencia Wow Ok Acabemos con estos Pirómanos O como se llamen Creo que ya también Sueltan Lucky ¿O no? Tengo la idea Que si Y Ah no Una vez más También es bueno Pensando que la princesa No quita mucho Ok Lo bueno es que acabamos Rápidamente con ellos Bueno aquí hay una Frog Coin Que hay que Saber saltar Para obtenerla Así no Así tampoco ¿Puedo saltar bien? Oh casi Era de hecho Oh un poquito más A la derecha Eh No bastante No lo suficientemente bueno Sal de ahí Oh Lo estoy haciendo genial Por si acaso Ahí está Woo Oh Ok Me la gané Esa pelea me la gané Con hacer estupideces Toma Boom Estás muerto hijo Oye Aún nadie ataca A la princesa Lo bueno es que Esto tiene poca defensa Pero la princesa falló Iba a decir Como Hasta la princesa Puede matar a estos tipos Eh No Porque falló Ok Avancemos Puedo dejar de caerme En la lava No quiero pelear contra ti Quiero avanzar Gracias Eh Ya Aquí Habíamos agarrado una frogcoin antes Ahí hay una frogcoin ahí arriba Lo único que tienes que hacer es devolverte Y tirarte la lava Por lo cual Aparentemente A lo cual son muy buenos para hacer Aquí va a haber otra Boom Y Oh Solte mal Ahí sí Ahí hay otra Y Me caí y me devolví Porque soy así Oh Bien Perfecto Lo esquive Venimos contra estos Eh Arriba hay un árbol Que está tirando estas cosas Así que Puedes pelear eternamente Contra ellas Pero Solo vamos a matar las primeras Y después nos vamos a ir Y no puedo creer que Nadie haya atacado a la princesa Para ver Que tanta defensa tiene Ah La princesa ataca La princesa mata de nuevo Eh Ting Podríamos probar Que hace Cuanto ataque hace Mario Con Ginobus Eh ya Entendemos Entendemos Sin Ginobus 212 Oh Por supuesto que obtuvo El attack Up Ok 212 Y Vamos a ver ahora Esto va a estar divertido ¿Alguien puede atacar a la princesa? Ok Le quitaron uno Pero Es que en realidad Estos monstruos no quitan nada Así que no son Vamos a ver ¿Cuánto quito? 352 Poderosísimo Ahora me pregunto si se sumarán En la subida de ataque Eso es interesante No sé si en Si en Mario RPG se suma Todos sabemos que en Pokémon Si se suma Hasta cierto grado Creo que hay Hasta 4 Hasta 4 subidas de ataque Puede haber en Pokémon Tengo una idea Otra Frost Coin Y un save Woohoo Barrel Volcano Se llama el lugar Me había olvidado el nombre Ok disculpen que llegaron visitas Entonces Después queremos seguir para acá Ni siquiera me acuerdo De lo que estaba hablando Así que Vamos a pelear contra este árbol gigante Vamos a acabar con él Con el Lazy Shell Aunque tiene bastante vida Bastante vida Para ser un Árbol No hubiera sido chistoso Que con ese 28 Lo hubiera matado Hubiera sido genial Baller Up Para endulzar ese ataque Tan fome Igual Mario lo acabará con todos El monstruo Se está poniendo furioso Es capaz de matar A compañeros de un golpe Con un ataque Pero no lo vamos a dejar Hacer eso Porque somos poderosos Somos invencibles Y también somos bastante buenos Creo que es lo más importante Ah uno Me voy a dejar pegar Porque sé que solo me harán uno Soy invencible Ay si se lo pegué bien Wee Lucky Y ahora Gino puedes acabar con él Por favor Bien Woo Ok Experiencia Vamos Yoshi Al medio Me dolió Porque Ok Aquí abajo está En la parte anterior Así que queremos No caernos por ahí Obviamente Vamos a acabar con estos enemigos Porque Necesito Necesito la experiencia Si es que me entiendan Vamos a Ginovill Hold wide For power Unlimited power O algo así No sé Como que Después de recibir a la visita Que es como Mega prendido Así que Vamos a darle Ok Creo que por fin aquí estamos llegando A la parte importante Oh Pueden dejar de caer Dry Bones Realmente no me sirven Los Dry Bones Porque te obligan a usar ataque especial Y la verdad No duran mucho De hecho No duran nada Simplemente un poquito De ataque especial Y Explotan Como Y no dan Mucha experiencia Parece Así que aquí tenemos Otro enemigo Corpetit Creo que lo que queremos Es acabar Con la cabeza Creo que es eso Y me equivoqué Y eso va a explotar Y va a matar a alguien Así que De hecho Quiríamos acabar con Me equivoqué Porque si queda El cuerpo solo Creo que se autodestruye Aquí viene ¿Ya quieres? ¡Falló! ¡Fiesta! Ok, genial Menos mal que falló Así que entremos a En serio Y otro Dry Bones ¿Por qué no pueden Pelear solos? ¿Por qué tienen que traer A un saco de huesos Con ustedes? Es tan injusto Muere Ok Pen Perfecto ¡Wow! ¡Malo! ¡Vente! Vamos a El ataque especial Obviamente Entremos acá Oh, otro árbol No me acuerdo Que hubiera tantos árboles En un volcán ¿Entienden? Qué fome El chiste ¡Muere! No A ver ¿Qué puedo usar con? Bomba psíquica Usemos bomba psíquica Vete griega repetidamente No sé que tiene bomba psíquica esto Es bastante Físico diría yo Quería probar la bomba física Psíquica Perdón Perdón Me equivoqué Ok, creo que De hecho no hay más secretos ¿Verdad? No, de hecho no nos podemos tirar ahí No, creo que ya vimos La mayoría de los secretos Ahora solo queda esta zona Y después de esta zona Ahí vamos a ver a alguien Un IN Aunque está con una N nomás Así que es como Entren Aquí va a haber monedas Justa para pagar Esto Que tal necesario ¡Hey there! Usted tiene como acento mexicano ¡Hey! No puedo Pensé que había escuchado pasos Por un momento Pensé que estaba volviéndome loco Soy ginopio Este lugar Es un infierno Es el infierno normal Por favor, pasa Así que aquí va a haber Muuu Hay que haber tres tiendas Como pueden ver Depende de cómo se mueva Aquí hay unos F-Zero Como el juego F-Zero Unas máquinas Que ahí está la máquina De Captain Falcon Esto es más de Star Fox Esta maquinita Ok, aquí hay tres tiendas Este es para comprar armamento Que nos va a dar los Firepans Todo lo que es Firepans No debía comprar el de la princesa Porque no lo vamos a estar necesitando Porque a decir verdad El Lazy Shell es muy poderoso Pero no importa Si me pongo el Workpans Sube el ataque y baja la defensa ¿Cuánto ataque tiene? 184 Subiría en 10 Bajaría la defensa en 15 El ataque especial en 15 En 10 Ah, está difícil No, voy a seguir con esto Esto es para descansar Así que vamos a descansar por 30 Así que Merce que dice que está todo listo para ti Pero en realidad Dormes en un montón de cajas No sé que también puedes mordir No, una cama linda Y aquí va a haber ítems Básicamente Mid Moons No podemos comprar nada Podemos vender de hecho Porque Por ejemplo Creo que hay unos Estos Brazers Que sube la defensa Sube el ataque No lo uso yo en En batalla Vamos a comprar unos Vamos a comprar unos Pick me up Me había equivocado Y vendamos Los Sailor y Fuzzy Fuzzy Mejor dicho Los Fuzzy Y el Firedress No necesitamos Eh Ya estamos Y si vamos por acá Va a haber Un save Un salvar Y salvemos Perfecto Así que en el próximo episodio De Super Mario RPG Vamos a estar avanzando En el volcán Nos vemos en aquella ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!